En 1874, los restos de Calderón regresan al cementerio de la sacramental de San Nicolás. Pero no por mucho tiempo. Lo que no tenía Calderón era conciencia que sus propios restos humanos serían enterrados y desenterrados hasta en seis ocasiones. ¿Por qué de repente hablas en italiano? Porque esto es un espectáculo musical y los espectáculos musicales usan el italiano como idioma universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!